Ella, y se irá, de mi lado Yo la vi, junto a él Comprendí, que había perdido Sus ojos pensaban que él amaba Como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que el amor locamente es como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no Si no lloras, tú Escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes, tú Mientenme No me importa, creeré Lo que digas, tú Confivaré Yo no te he visto con él Si lo jurás, tú Románticamente Los doros van Me dirás, vas a hallar Me dirás, vas a hallar Y será, de mi lado Yo la vi, junto a él Comprendí Comprendí Que había perdido Sus ojos pensaban que él amaba Como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que el amor locamente es como ayer Me recuerdo aquella luna en su cuarto Me siento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras, tú Escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes, tú Mientenme No me importa, creeré Lo que digas, tú Confivaré Yo no te he visto con él Si lo jurás, tú Apriétame, mamá Como a Dios mismo Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandoné No me abandoné Lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras, tú Escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes, tú Mientenme No me importa, creeré Lo que digas, tú Lo que digas, tú Te olvidaré Yo no te he visto con él Si lo jurás, tú Vájate a mi mamá Como a Dios mismo Te estoy rogando Mientenme Mientenme Tú eres mi vida Olvidaré Olvidaré Yo no te he visto con él Si lo jurás, tú Ay, mamá Sentimiento Sentimiento, Torito Sentimiento Románticamente Los toros Van Música Música